¿Qué más José Vicente? José Vicente, ¿tienes algún programa aquí? Bueno, he visto uno en la TV tuyo y ahora estás en Telemundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cinemat ofreciendo producto, contenido a las networks? Mira, muy bien. Ha sido un año de muchísimo trabajo. Estamos preparando la quinta temporada Amazing Race para Turner y Disney Media. En este momento estamos terminando una novela para el mercado general y estamos en preproducción de dos proyectos nuevos de reality. Actualmente estamos grabando uno aquí en Nueva York, la segunda temporada de Larry Manía. Y bueno, en eso vamos. Muy contentos y muy felices de estar en este Upfront.